¿Aló? ¿Qué escucha? ¿Hala con la oveja negra? ¿Estoy en Cali? No, paseando no hay calidad de detenido. Ah, nada más aquí detenido por ser fanático a la música. Ah, me cogieron en un concierto para delinquir. ¿Cuánto tengo que pagar de cárcel? No, nada más aquí unos cuadran arriendo. Ah, me cogieron en un concierto para delinquir.